¡Hey! ¡Hey! Después de una pequeña pausa para dormir, continuamos con un poco más de interesante Y se caen, es que sí, estaba quedando dormida en el otro capítulo, no podía aguantar los sueños Bueno, creamos anteriormente que nuestro protagonista estaba hablando finalmente con la Bruja Prohibida Sin duda alguna, esto se está colocando más y más interesante, pero mi pregunta aquí es ¿Qué tienen estos pergaminos que asustan tanto a las dos avicios como para destruirlos todos? Después de todo se supone que es una entidad suprema, pero algo muy muy importante que nos dio la Bruja Prohibida Fue esa información donde dice que ella es una falsa diosa Ya me lo imaginaba, después de todo que hace un dios en un plano terrenal Me parecía muy sospechoso, pero bueno, veremos a medida que avancemos en esta historia ¿Qué es el secreto, o cuál es mejor dicho, el secreto de la diosa Vicious? Así que vamos a continuar con este desarrollo de la trama, espero lo disfruten y de ser así Apóyanos con su like, comentario y compártanlo con sus amigos en redes sociales Dicho todo esto, comencemos B5 C1 La Bruja Prohibida Parte 4 Me siento honrado Todavía tengo más preguntas para ti Mencionaste que a los tipos humanoides se les podría lavar el cerebro antes ¿Qué quisiste decir con eso? Me detuve No, no puede ser Erika cerró un ojo y chasqueó los dedos Me gusta esa parte perceptiva de ti Encontrar la respuesta por su cuenta de esa manera Sí, eso es correcto Esa sucia diosa, ella alimentó a las personas con lavado de cerebro al monstruo de ojos dorados hasta que se transformó en el devorador de almas Ella alimentó al monstruo con aquellos que le habían jurado lealtad hasta que cambió Cera se llevó la mano a la boca, visiblemente asqueada por el horror de los métodos de la diosa Creo que es por eso que el devorador de almas escuchó lo que Vicious tenía que decir en primer lugar Es por eso que se colocó en esa cómoda posición allá arriba, a la salida de las ruinas de eliminación Erika, ¿crees que Vicious tiene otros? Otros monstruos que ha creado con este Método, al mismo nivel que el devorador de almas No puedo decirlo Debe haberle tomado mucho ensayo y error para finalmente engendrar una criatura como esa ¿Quizás fue su único éxito? Si tuviera más, seguramente los habría usado en peleas pasadas contra la fuente de todo mal Ella tiene un punto No es probable que haya tenido éxito en ese nivel desde entonces El devorador de almas fue una creación única en la vida, un milagro Así es como lo veo ¿Una diosa que confía en los milagros? Todavía hay mucho que no sabemos sobre los teólogos Parece que Vicious también anda buscando y silenciando a cualquiera que intente aprender Sobre ella Suerte que ella no es un Dios todopoderoso que todo lo ve ¿No es así? Bueno, ahora Erika parecía lista para terminar Voy a terminar la conversación Voy a preparar la comida Ustedes dos pueden descansar, limpiar o hacer lo que quieran aquí ¿Puedo ayudar? Ceras preguntó mientras apretaba ligeramente los puños ¿Está bien? Tengo mis golems para eso Aprendí sobre la historia No sabía el que sería exprimida Incluso traté de mezclar algunas poses sugerentes Mientras hablábamos Pero no parecías ponerte nervioso o lanzarme miradas malvadas que valgan la pena mencionar Bastante el nivel de autocontrol para un chico de tu edad Pero ese tipo de reacciones son más sospechosas por su ausencia, ¿no crees? Sabía que lo estabas haciendo a propósito, respondí Me estaba probando mientras hablábamos, queriendo que la mirara Erika pasó un dedo por mi hombro izquierdo Si realmente empiezo a confiar en ti durante tu tiempo aquí, quizás eso depende de ti Te daré hasta que sane esta herida tuya en el hombro De alguna manera, ella sabía que también me había lastimado el hombro Vaya, vaya, puede ser que Vicio se haya ido y se haya desechó de un enemigo bastante problemático La vi irse, luego fui a sentarme en el borde de la cama al lado de Ceras Bajamos la voz y hablamos sobre nuestros planes, principalmente para confirmar lo que ambos ya sabíamos Nos vamos a quedar aquí con la bruja Al menos hasta que sane esta herida Pero ese es un punto final bastante vago, ¿no? preguntó Cera Creo que se centra en la personalidad y el carácter más que en cualquier otra cosa Señorita Erika, ¿quiere decir? ¿Eso es lo que ella está tratando de determinar sobre ti? Sí ¿Quieres saber si puede confiar en mí o no? No Nos sentamos en silencio por un momento Kou, con respecto a la conversación que tuvimos antes, dijo Ceras, rompiendo el silencio Se enderezó y estudió mi expresión Oh Ah, sobre cuándo nos vamos a acostar, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdas? Entonces, ¿qué hay de nuevo? Deseo que use la cama, Sir Touka Ceras giró su cuerpo para mirarme y tomó mis manos entre las suyas Te has estado cansando después de todos nuestros días en la tierra de los monstruos de ojos dorados Por no hablar de tu lesión Incluso con esos modificadores de estadísticas de los que has hablado, debes estar exhausto Supuse que diría algo así Eres la persona más importante en esta banda de mercenarios Y... Dudó antes de continuar, acercando mis manos a su pecho Eres lo más importante para mí en este momento, Sir Touka Así que por favor Tenía una expresión seria en su rostro, su tono no solo era serio sino también un poco enérgico Debe estar pensando que rechazaré la cama Incluso si ordenamos este lugar, solo hay una cama aquí Estoy seguro de que ese golem podría hacer una cama simple para nosotros, pero no vamos a vivir aquí para siempre Y Erika no quiere tener que hacer más muebles inútiles para invitados que pronto se irán No puedo culparla por eso Aem, señor Touka Si insistes en que duerma en la cama, entonces... Ceras miró hacia el suelo y movió los pies nerviosamente La idea de que lo compartamos juntos podría... estar en consideración Supongo que esa también es una opción No había pensado en eso O más bien, me había negado a pensar en eso No me importa eso No, no te importaría Quiero decir, ¿y tú? ¿Estás de acuerdo con eso? La cabeza de cera se inclinó aún más hacia abajo Por supuesto que no tengo objeciones Yo fui quien lo sugirió, por lo que sería extraño de mi parte Se sorprendió mirándome y comenzó de nuevo Aem, quiero decir que lo propuse simplemente como un medio para que ambos tuviéramos el mayor descanso posible Y por lo tanto, no tengo motivos ocultos en absoluto al proponer esto, por favor, entiéndalo Aparté mis manos de las suyas, y por un momento trató de atraparlas de nuevo con las suyas Bastante espaciosa, esta cosa dije, pasando la palma de la mano por las sábanas Podremos mantener nuestra distancia lo suficientemente bien Probablemente podamos evitar tropezar demasiado accidentalmente mientras dormimos Es posible que tengamos que dormir en la misma cama nuevamente en otro momento de nuestro viaje por venir Probablemente sea una buena idea acostumbrarse ahora Cera se enderezó y colocó sus manos cuidadosamente en su regazo Lo lo siento por ofrecer una propuesta tan incómoda en primer lugar Gracias por decir eso Es un alivio escucharlo Vi un poco de culpa en sus ojos Arrojándome en la cama, escuché un sonido sordo y sentí la ropa de cama suave por primera vez en mucho tiempo Un leve calor persistía desde donde había estado Erika Ceras puede ver a través de cualquier mentira, pero no es la mejor para decirlas Si esto es lo que ella quiere, supongo que debería estar de acuerdo Si dormir a mi lado te molesta tanto, te pondré a dormir como de costumbre No necesitas preocuparte por mí Aparentemente, tengo bastante nivel de autocontrol para un chico de mi edad, dije citando a Erika de antes Un golem vino a buscarnos, haciéndonos señas en silencio desde la entrada La cena está lista, ¿eh? Siguiendo al golem salimos a una habitación con una mesa grande en el centro, donde Idilis ya estaban sentadas Había todo tipo de platos apilados sobre la mesa, tubérculos, semillas, frutas Todavía tengo algo de carne seca, pero eso es para acompañar mi bebida No te voy a dar nada, dijo Erika, dando un mordisco entre sus voluptuosos labios mientras volvía su aguda mirada en nuestra dirección El tipo de comida que podía conseguir por aquí debía ser limitado Pero como habíamos estado comiendo de mi bolsa de cuero durante mucho tiempo, no nos había faltado exactamente variedad La cena transcurrió sin contratiempos Esperaba que surgiera algo importante, pero en realidad no sucedió nada importante La bruja preguntó qué comidas nos gustaban y cuáles habían bien y hablamos sobre la conexión de Liz con Id Lo que más le interesaba a Erika era mi bolsa mágica de cuero Después de que terminó la cena, terminé teniendo que mostrarle cómo funcionaba Esto es un poco emocionante, no es así, hermana mayor No saber lo que va a salir siempre me pone un poco nerviosa, sí Es como un sorteo misterioso, supongo Jeje, no se preocupen demasiado, o sortó que comenzará a sentirse presionado Ustedes dos, se ríos eras, como una hermana mayor cariñosa Pero ella también está prácticamente al borde de su asiento Debería haberlo sabido, ceras es la que está más entusiasmada con esto Lo que salió de la bolsa esta vez fue, budín de maticha Había siete en total en recipientes de plástico negro que parecían jarrones de barro Con una cucharita de plástico adherida a cada uno El budín de color verde intenso estaba cubierto con crema batida ligera Estas cosas parecen un poco caras Perfecto para el postre Eh, ¿qué es esto? Es delicioso, dijo Erika después de su primer bocado Sus ojos se abrieron como platos Cuidadosamente lamió la crema de sus dedos Mmm, un sabor amargo Pero esta cosa blanca y temblorosa da el regusto perfecto Gruñó Ir Aún tenía crema debajo de la nariz Eh, un Eh, está delicioso, señor Touka Gracias Liz también estaba sonriendo, masticando felizmente Le presentó una cucharada a la pequeña baba Aquí está el tuyo, Pigimaru Ske Sku, scu, 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 ske Ske Liz también le dio un poco a Esley Quien lamió la cucharada y agitó la cola felizmente mientras hacía ruidos de satisfacción Sera se estaba sentada muy erguida en su silla Estoy de acuerdo en que este budín es delicioso Pero tengan cuidado de no dejarse llevar Dijo, apenas capaz de ocultar la sonrisa que se extendía por su rostro Después de la cena, Sera y yo regresamos a nuestra habitación para limpiar un poco y Erika vino con una sugerencia ¿No te gusta estar todo polvoriento, verdad? Debes estar todo sudado también Te mostraré mi baño caliente Ven No tengo quejas aquí Había planeado limpiarme con un paño, pero eso probablemente no habría servido de mucho Pero Sera y yo apenas podíamos bañarnos juntos, ¿verdad? Por favor, vaya primero, señor Touka Un caballero nunca debe bañarse ante su rey Entonces, fui primero ante la insistencia de Sera El baño, que estaba tres pisos más abajo de nuestra habitación, era enorme Como una fuente termal natural, el agua estaba a la temperatura adecuada, se sentía genial Después de lavar todos mis dolores y fatiga, volví a la habitación para esperar a que Sera tomara su turno Después de un rato, entró en el dormitorio, con el pelo todavía empapado Pensar que sería capaz de sumergirme en agua caliente, hasta aquí en las profundidades de la tierra de los monstruos de ojos dorados Sera se sentó en el borde de la cama vistiendo solo una camisa delgada después de su baño Empezó a secarse el pelo con un paño ¡Ja! Ser capaz de lavarte todo el cuerpo y el cabello de esa manera, realmente se sintió maravilloso ¿Realmente te gustan los baños, no? Sí, casi tanto como me gusta leer libros antiguos Jeje, estoy segura de que no podría elegir entre los dos Me senté en el suelo, cerré mi copia de Artes Prohibidas, obras completas y miré las cosas que había extendido frente a mí ¿Qué estás haciendo? Preguntó Sera Solo estoy comprobando cuánto más necesito para la próxima solución de mejora de monstruos de Pigimaru Dispuestos ante mí estaban todos los materiales que había reunido en nuestro viaje Sera se acercó, inclinándose hacia adelante y mirando por encima de mi hombro ¿Alguna suerte? Todavía me queda una cosa más por encontrar Pero bueno, una vez que tenga eso, Pigimaru puede volverse aún más fuerte El pequeño limo se tambaleaba en el suelo cercano, chillando alegremente ¿Esos materiales, crees que puedes usarlos todos? Preguntó Sera ¿Se dio cuenta de inmediato? ¿Eh? Estos materiales son de tipos humanoides, pero el libro no dice nada acerca de que tengan materiales útiles Si mi teoría sobre las transformaciones de los monstruos es correcta Entonces todavía debería quedar algo de material utilizable de cualquier especie de monstruo que estos tipos humanoides solían ser Eso es lo que estoy pensando, de todos modos Ya veo ¿Especulas que sus materiales se pueden usar como cualquier otro monstruo? Sí, bastante Toqué la tapa del libro con mis dedos En cualquier caso, una vez que Pigimaru alcance el siguiente nivel de mejora Ampliará aún más lo que podemos hacer juntos en combate Tengo que aplastar a esa diosa pase lo que pase No puedo poner todas mis esperanzas en la magia prohibida También tengo que elevar el nivel de mis otras habilidades de combate Tengo que planificar con anticipación, hacer un plan de respaldo y luego otro Siempre tengo que estar pensando varios pasos por delante de mis enemigos Ok mis amigos, hasta aquí llega esta pequeña parte de la historia Me ha gustado bastante el capítulo Espero que ustedes también y como siempre de ser así Apóyanos con su like y sus comentarios En breve vamos con otro más Así que al pendiente de esa pequeña playlist Dicho esto, hasta luego